Hola a todos, bienvenidos a Agenda 7, estamos en Medellín y les voy a mostrar 5 lugares muy emblemáticos de esta ciudad, que ustedes el día que vengan no pueden dejar de visitar. Hemos llegado hasta Plaza Mayor, el centro de eventos y convenciones más importante de Medellín, otro de los lugares que si ustedes vienen a la ciudad de la terna primavera no pueden dejar de visitar. En este lugar se realizan eventos como Colombia Moda y otras ferias nacionales e internacionales que hacen de Medellín una ciudad económicamente atractiva. Otro de nuestros lugares es el Pueblito Paisa, ubicado en el Cerro Nutibara. Está la representación típica de un pueblo antioqueño de inicios del siglo XX y fue construido en 1978. El Pueblito Paisa se ha convertido en un sitio de encuentro de paseos familiares y turísticos. Está compuesto por la capilla, la escuela, la alcaldía, la casa cural, el estanco, la barbería y la casa de artesanías. Ahora nos encontramos en el Parque de los Deseos, que tiene un agradable ambiente natural, pues cuenta con fuentes, espejos de agua, zona de playa y arborización. El Parque de los Deseos fue creado con el fin de relacionar el universo con la gente. Dentro de su perímetro se ubica en el planetario y la casa de la música. Ofrece a los visitantes una opción lúdica de descanso y relajación. La tradicional Plaza de Botero, más conocida como Las Gortas de Botero. Este lugar cuenta con 23 obras donadas por el artista Fernando Botero, además del Museo de Antioquia. En esta plaza se encuentran 23 esculturas en bronce. Es un referente para Medellín y uno de los principales atractivos de la ciudad para visitantes nacionales y extranjeros. Y para todos los amantes del fútbol, nuestro último lugar es el Estadio Atanasio Girardot. Este estadio es el tercero más grande en Colombia. Tiene capacidad para 44.412 espectadores y allí se han celebrado los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y el Mundial de Fútbol Sub-20. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido desde el Estadio Atanasio Girardot. Espero que vengan muy pronto a Medellín. Si les gustó este video, pueden ver más de nuestro contenido haciendo clic aquí. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Slash Poligrán. En Twitter como Arroba Poligrán. Y en Instagram como Arroba Poligrán Col. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión.